El Dios de la Iglesia 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 El tú no existe El él no existe El yo no Es el gran problema del yoísmo De la vanidad Del egoísmo Eso dentro de la iniciación Es una de las cosas que tenemos que compartir constantemente Formar iniciados Es sacar esos defectos que tienen Que vienen arrastrando Con los vicios de nuestra sociedad De todas las sociedades Porque no sé, esta sociedad tiene egoísmo Las otras no lo tuvieron Sí, es el mal del hombre Que hay que achicar Sacarle todo el egoísmo No, porque tiene que pensar también en el mismo Tiene que pensar Tiene que pensar en él Si no piensa en él Es una falta Pero sí que piensa en él Y en el otro Y hay que liberar Y entonces ahí Es un elemento social Y beneficioso Gracias por ver el video Gracias por ver el video